Esto es Todo Esporte B Con la mejor información del deporte Todo Esporte B Bienvenidos de nuevo a nuestro programa, yo soy Renan Rodríguez Y yo Juan Ángel Funes y estamos listos para presentarle a usted la variedad deportiva Y algunos otros temas interesantes La final de Baton Rouge, dos equipos buscaban el campeonato El Atlético González y el equipo internacional Veamos qué fue lo que pasó en esta jornada No, pues primeramente Dios, darle gracias a Dios que sacamos el resultado Y que, bueno, se dieron las cosas y todo el equipo puso su cuerpo también Darle gracias a todos, ¿no? A todos también porque vinieron Y, bueno, aquí están ¿Disparos con fe fueron esos? Porque estaba difícil el partido Sí, difícil, difícil, no Le libramos una, no, pero Gracias a Dios nos llegó ¿Fue campeón el año pasado también? Sí, también Aquí estamos, sí, con el mismo rival también, sí Fuimos campeones también Ya pues estamos con el bicampeonato Y felicitar a los muchachos que hicieron un buen partido Y a la afición que estuvo presente con nosotros, apoyándolo siempre Y así es, lo tienen las cosas y nuevamente fuimos campeones Y le damos gracias a Dios por eso Un primer, parecía que se iba a ir al partido en cero Y lograron ustedes desequilibrar cuando menos lo esperaban Sí, la verdad Supimos aprovechar las oportunidades En el primer tiempo Muchas dificultades, pero ya El segundo tiempo se los dieron las cosas Y gracias a Dios se los dieron las cosas Y nuevamente el campeón, como te repito ¿Dónde está el éxito de este equipo municipal como para que revalide un campeonato Y, bueno, se convierta en bicampeón? Sí Gracias a los muchachos Pues como siempre Felicitarlos a ellos Y con el esfuerzo siempre Ser bicampeón y seguir siempre la temporada Y esperamos en Dios que lo dé el triunfo, el tres campeón ¿Piensa seguir entonces en este equipo usted? Primeramente Dios Es la idea, depende de los muchachos Bien, en estos momentos presenciamos el trofeo Muy precioso los trofeos Una buena elección por parte de la Liga Internacional En este momento es el equipo León Y se mira a la reina de México Ahí estamos viendo el mejor goleador Que nos cayó en el jugador de Real González El mejor portero también Que fue del equipo municipal en este momento La entrega de los... ¿Es en el equipo del segundo lugar? Sí, es el Real González Real González Recibiendo sus medallas Algunos molestos Lógicamente Heridos en su amor propio me imagino yo ¿Verdad? La reina también entregando las medallas A los jugadores del segundo lugar Parte de los patrocinadores también De esta Liga Y entregando pues las medallas Usted ve las caras Ahí está en el momento que entregan el trofeo Ya del segundo lugar Y pues lo reciben con ese dolor ¿Verdad? Que da el haber sido derrotado Fue para el equipo Estético González Y ahí está el bicampeón ¿El bicampeón? ¿Cómo se llama el equipo? El equipo municipal Bicampeón de la Liga Internacional BT Es este equipo Porque Imagínense ustedes Renan Repiten la final este año Es el equipo municipal De la Liga Internacional de Baton Rouge Lo que le quiero decir yo Es que esta final se dio en la temporada pasada La misma final Se están entregando las medallas ahí A los jugadores Campeones de la Liga Internacional de Baton Rouge Tres a uno El marcador Ahí están todos los dirigentes Haciendo las entregas de las medallas A todos los jugadores Mucho orden Mucha organización Por parte de esta Liga Hay que decirlo Hay que reconocerlo El trabajo cuando se hace bien Hay que reconocerlo Cuando se hace de manera errónea También hay que señalarlo Pero en esta ocasión Pues aquí vemos a uno de los goleadores Uno de los que definió la final Este es José Alvarenga Vemos parte también del equipo Que anda El cuerpo técnico El cuerpo técnico No, es un jugador Pero anda lesionado Anduvo lesionado Aquí están recibiendo ya La copa La copa La copa de primer lugar Se dedica como campeones Y que automáticamente los convierte En bicampeones Por dos campeonatos consecutivos En la Liga Internacional Tengo entendido que fueron muy bien atendidos Ustedes allá en Baton Rouge Por supuesto, Héctor Muy querido Nuestro compañero Héctor Ahí en esa liga La gente Y ahí está Todo es por muy aceptado Y ahí está la celebración Así es La celebración Ahí la tenemos El equipo completo El equipo completo Que queda para la historia Aquí en nuestro programa De todo es por Así que Si cubrimos Todas las ligas En el estado de Luciana Después de la conclusión Del reciente campeonato En la Liga Internacional De Baton Rouge El presidente nos habla De todos los pormenores De lo que se requiere Para su organización Y para llevarse a cabo Y nos explica A continuación También los gastos Que han ocurrido Durante el desarrollo Nosotros pensamos Que fue algo justo Para los equipos Los mejores equipos Llegaron como debe de ser El equipo es bueno Se quedaron a medio camino Pero no todos podemos ganar Siempre hay que tener Un solo ganador Se vuelve a dar La final del torneo pasado Municipal Real González Se la vuelve a llevar Municipal Méritos propios Aquí todas las cosas Están bien claras Para los equipos nuevos Que quieran llegar A jugar con nosotros Están las puertas abiertas El día que quieran Estamos para servir A todo el mundo Miramos las cuentas claras En cuanto a lo efectivo ¿Verdad? En cuanto al manejo del dinero Claro Aquí todos se hacen cuentas Desde lo que entra Si se gasta un centavo Se dice todo Que se gasta Donde se invirtió el dinero Y todo Como debe de ser Cualquier persona Puede venir a consultar Con nosotros A las reuniones Cuando entregamos Todo ese tipo de cosas Primeramente Dios Tenemos cuatro equipos nuevos Que llegan Entre ellos está Al parecer No muy seguro Pero Dragones Es uno de ellos Estamos esperando Que confirmación De tres equipos más Ojalá Y como lo vuelvo a repetir Vengan equipos nuevos Para que vean Que aquí todo se hace Con claridad Ahora vemos Vemos mucha afluencia De personas también Visitando esta liga Claro De eso se trata De que la cosa Vaya creciendo más Día a día Y todo vaya Progresando En bien de la comunidad hispana ¿Qué podemos decir Entonces En cuanto a este campeonato Lo resume usted Como exitoso? Claro que sí Mucho éxito Gracias a los patrocinadores Prestige Y la señorita de la seguranza Que gracias a ellos Estábamos donde estamos Sin ellos no podemos hacer nada Y gracias a toda la gente Que nos visita Cada insurance Te da seguro al instante Aunque nunca hayas tenido seguro O tu seguro esté vencido Cinco agencias Para ti En cada las cotizaciones Son gratis y rápidas Compra tu seguro económico ya Puedes escoger La fecha Y tu forma de pago Banco Cheque Efectivo Y tarjeta de crédito Cobra tu negocio Con seguro General Liability Y Worker Camp Y también tu hogar Con seguro de andación Y de casa Buscando la mejor opción Para ahorrar Todo lo puedes encontrar Y en un solo lugar Muy cerca de ti Latino Express Donde siempre encontrarás La mejor atención Y la variedad de productos Más frescos del mercado Ahorra todos los días Comprando en Latino Express Con una gran variedad De productos peruanos Cambios de cheque Envíos de dinero Exquisitos platillos Carnicería Frutas y verduras Latino Express Satisfaciendo la mayoría De tus necesidades Nosotros los catrachos Le decimos birria Los tecos Le decimos birra Los chapines Le decimos chela En los Estados Unidos Le decimos birra En México Le decimos cheves En mi orneas Le decimos peralta Nosotros los catrachos Le decimos birria Los tecos Le decimos birra Los chapines Le decimos chela En los Estados Unidos Le decimos birra En México Le decimos cheves En mi orneas Le decimos peralta Tengo hambre Ay, ya sé, ¿qué te parece si vamos a la morenita? Me parece bien, así aprovechamos y hacemos las compras de la semana En la morenita usted encontrará las frutas y verduras más frescas de la región Cortes de carne exquisitos y claro, la famosa comida con la sazón de mamá Canita está bajada, bajita en la morenita Ahorra más comprando en la morenita Midmarket La emoción no termina, continúa después de los partidos Siga toda la información del deporte local en Todo Sports Infórmese de los resultados y estadísticas de las ligas Pelican, Islano y Champion de Nuevo Orioles Y además de las ligas Baton Rouge, Lafayette y Joma Cumplimos 10 años de mantener informados a la comunidad Y es por eso que nuestros lectores nos han colocado en el primer lugar Todo Sports, lo damos todo por la afición Nos quedamos siempre en la capital del estado de Luciana Esta vez platicamos con Don Hugo Estrada Quien es el presidente de la liga UEFA Y nos informa detalles de como marcha la liga En primer lugar se encuentra el Atlético Dalí Que es el actual campeón Seguido de Atlético Morazán El Deportivo Internacional que regresa de nuevo a nuestras instalaciones deportivas Se encuentra en la tercera posición ¿Cómo va a ser el equipo Honduras? Que va a estar jugando Tenemos entendido en la liga Islano Y simultáneamente acá en la liga UEFA de Baton Rouge Honduras ya no existe Renan Honduras desapareció desde el inicio del torneo Ellos dijeron que iban a participar en la otra liga Ellos jugaron únicamente un torneo de campeón de campeones Que se hizo acá en nuestra liga Y ya pues quedaron vinculados No sé si ya están inscritos allá Pero acá con nosotros pues no han jugado De hecho pues está el Atlético Barboa Que es el nuevo huésped de la liga UEFA Se volvió a reactivar la liga femenina ¿no? Claro que sí, tenemos cinco equipos Está Unión Latina, United FC Las Gatitas Está también el equipo Unión Latina Y un equipo que se llama Valencia de Lafayette Que son cinco en total También tenemos, quiero aprovechar La liga de veteranos que tenemos cuatro equipos Ahorita pues se acaba de incorporar uno más Que es el Gremio Está el Capital Está Honduras Está El Salvador Y Tacos en Sabor en estos momentos ¿Todos estos partidos se están realizando siempre los domingos en la cancha de Independence Park? Veteranos los días sábados por la noche Las mujeres a las cuatro y a las seis Y la liga abierta, lo que es los jóvenes A las dos, a las cuatro y a las seis de la tarde ¿Cómo se va a jugar el formato de esta liga? Especialmente la liga UEFA Primero y segundo lugar van directos a semifinal Cuarto, tercero, cuarto, quinto y sexto Será un sorteo entre los cuatro equipos a un solo juego Ahí saldrán dos para acompañar a los dos semifinalistas Ahí se hará un sorteo nuevamente entre los cuatro Para saber quiénes son los dos que van a la gran final Y en el torneo de veteranos y mujeres Se jugará de esta forma El primer lugar de la tabla general Va directamente a la final El segundo y el tercero a un juego Para saber quién acompaña al primerísimo de la tabla general Los premios a seguir Cuatro mil dólares para el campeón en la liga Open Y mil quinientos para el segundo lugar En los veteranos son mil quinientos para el campeón Y quinientos para el subcampeón Igualmente la liga de mujeres A continuación vamos a presentarle a usted un resumen De las siguientes actividades que va a realizar la CONCACAMPION Equipos como el Olimpia, el Herediano, equipos de México Se ven involucrados en esta liga Que ha ido en aumento en cuanto a competencias se refieren A continuación le damos los detalles La CONCACAF dio a conocer los partidos y fechas De los cuartos de final de la liga de campeones de la región Llamada CONCACAMPION En la cual hay ocho equipos sobrevivientes En los cruces tendremos al Olimpia vs. Herediano Este próximo 24 de febrero Este mismo día el Pachuca de México se enfrenta al Impact de Canadá Al siguiente día 25 de febrero El Zapriza recibe al América de México en Costa Rica Y la Liga Deportiva Alajuelense un día después Recibe al DC United de los Estados Unidos Las semifinales se jugarán en marzo Y el ganador de la llave entre el DC United y el Alajuelense Irá contra el vencedor del Montreal y Pachuca En la llave Herediano Olimpia se verán en semifinales Con el ganador de la serie entre el Club América y el Zapriza Y la final se jugará a finales de abril Cada insurance te da seguro al instante Aunque nunca hayas tenido seguro o tu seguro esté vencido Cinco agencias para ti En cada las cotizaciones son gratis y rápidas Compra tu seguro económico ya Puedes escoger la fecha y su forma de pago Banco, cheque, efectivo y tarjeta de crédito Cobra tu negocio con seguro General Liability y Worker Camp Y también tu hogar Con seguro de andación y de casa Buscando la mejor opción para ahorrar Todo lo puedes encontrar y en un solo lugar Muy cerca de ti Latino Express Donde siempre encontrarás la mejor atención Y la variedad de productos más frescos del mercado Ahorra todos los días comprando en Latino Express Con una gran variedad de productos peruanos Cambios de cheque Envíos de dinero Exquisitos platillos Carnicería Frutas y verduras Latino Express Satisfaciendo la mayoría de tus necesidades Nosotros los catrachos le decimos birria Los tecos le decimos birra Los chapines le decimos chela En los Estados Unidos le decimos birra En México le decimos cheves En mi horneas le decimos peralta Nosotros los catrachos le decimos peralta Tengo hambre Ay ya sé ¿Qué te parece si vamos a la morenita? Me parece bien Así aprovechamos y hacemos las compras de la semana En la morenita usted encontrará las frutas y verduras más frescas de la región Cortes de carne exquisitos y claro La famosa comida con la sazón de mamá Tanita trabajó bajita en la morenita Ahorra más comprando en la morenita mid market Ahorra más comprando en la más comprando en la más comprando en la más comprando La emoción no termina Continúa después de los partidos Siga toda la información del deporte local en Todo Sports Infórmese de los resultados y estadísticas de las ligas Pelican, Islano y Champion de Nuevo Oriente Y además de las ligas Baton Rouge, Lafayette y Joma Cumplimos 10 años de mantener informados a la comunidad Y es por eso que nuestros lectores nos han colocado en el primer lugar Todo Sports lo damos todo por la afición Bueno, espero que hayan tenido un buen Madrigal Lo que fue la semana pasada en Nueva Orleans Les vamos a hablar de la NBA, los Pelicans de Nueva Orleans ¿Van a llegar a los playoff o no van a llegar a los playoff? Tenemos unas gráficas bien interesantes que quiero que usted vea Aquí en la primera gráfica podemos ver los años que Monty Williams ha sido entrenador del equipo de Nueva Orleans Y vemos como todos los años, a excepción del primer año, el 2010-2011 Monty Williams no ha llegado a los playoff ese año 2010-2011 Vimos como Monty Williams tenía a Chris Paul y también a Davey West Del resto, Nueva Orleans prácticamente, donde dice posición en oeste Ha terminado en los últimos lugares de lo que es la conferencia del oeste Entonces, esta temporada vemos al equipo de Nueva Orleans con un récord de 27 ganados 26 perdidos Están a un juego y medio detrás de los Phoenix Suns Que es el último puesto para llegar a los playoff en el oeste Y una de las cosas bien interesantes, analicemos aquí en esta gráfica Usted puede ver en lo que le resta el calendario de Nueva Orleans Le quedan 29 partidos Equipos con récord ganador van a ser 15 enfrentamientos Equipos con récord perdedor 14 14 en casa Y también vemos lo que le queda en lo que es la división el oeste y el este Pero algo bien interesante El mes de abril va a ser bastante complicado para el equipo de Nueva Orleans Ya que los últimos partidos que van a tener, de los últimos 7, 6 Van a ser contra equipos del oeste con récord ganador Y estamos hablando de lo que es la élite en la NBA Golden State, Portland, Houston, Memphis Va a estar bastante complicado Y recordemos, el último mes de temporada Desde el 19 de marzo hasta el 15 de abril El equipo de Nueva Orleans se va a enfrentar a todos los equipos prácticamente del oeste No va a volver a jugar contra el este Que por lo general es la peor división de la NBA Vamos a esta próxima gráfica Donde vamos a responder si el equipo de Nueva Orleans va a llegar o no a los play-offs Miremos la gráfica Esto es bastante interesante Hay una regla en la NBA Que se dice que para el juego de las estrellas Los equipos que tienen 10 partidos ganados más que perdidos Por lo general tienden de llegar a los play-offs Vemos como los equipos aquí del 2010 al 2014 El último lugar en entrar a los play-offs en el oeste Podemos ver Memphis, Utah, Houston y Dallas Lo que yo quiero que ustedes vean es el porcentaje ganador Es un 56%, 55%, un 60% Entonces, la respuesta ¿Llega Nueva Orleans o no a los play-offs? Bueno, en este momento Nueva Orleans tiene 27 partidos ganados Y tendrían que ganar, oiga bien lo que le voy a decir 19% de los próximos 29% En otras palabras, tendrían que ganar 66% de los partidos que le restan Para poder meterse a ese número mágico de 46 victorias Mi conclusión, mi predicción Nueva Orleans va a ver los play-offs de la NBA desde casa Vamos a la pausa Regresamos Cada insurance te da seguro al instante Aunque nunca hayas tenido seguro o tu seguro esté vencido Cinco agencias para ti En cada las cotizaciones son gratis y rápidas Compra tu seguro económico ya Puedes escoger la fecha y tu forma de pago Banco, cheque, efectivo y tarjeta de crédito Cobra tu negocio con seguro General Liability y Worker Camp Y también tu hogar con seguro de andación y de casa Buscando la mejor opción para ahorrar Todo lo puedes encontrar y en un solo lugar Muy cerca de ti Latino Express Donde siempre encontrarás la mejor atención Y la variedad de productos más frescos del mercado Ahorra todos los días comprando en Latino Express Con una gran variedad de productos peruanos Cambios de cheque Envíos de dinero Exquisitos platillos Carnicería, frutas y verduras Latino Express Satisfaciendo la mayoría de tus necesidades Nosotros los catrachos le decimos birria Los ticos le decimos birra Los chapines le decimos chela En los Estados Unidos le decimos birra En México le decimos cheves En New Orleans le decimos peralta Nosotros los catrachos le decimos birria Los ticos le decimos birra Los chapines le decimos chela En los Estados Unidos le decimos birra En México le decimos cheves En New Orleans le decimos peralta Tengo hambre Ay ya sé ¿Qué te parece si vamos a la morenita? Me parece bien Así aprovechamos y hacemos las compras de la semana En la morenita usted encontrará Las frutas y verduras más frescas de la región Cortes de carne exquisitos Y claro La famosa comida con la sazón de mamá Tanita trabajó la cajita en la morenita Ahorra más comprando en la morenita meat market Ahorra más comprando en la 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 más comprando La emoción no termina, continúa después de los partidos Siga toda la información del deporte local en Todo Sports Infórmese de los resultados y estadísticas de las ligas Pelican, Islano y Champion de Nuevo Reyes Y además de las ligas Baton Rouge, Lafayette y Joma Cumplimos 10 años de mantener informados a la comunidad Y es por eso que nuestros lectores nos han colocado en el primer lugar Todo Sports, lo damos todo por la afición Están viendo Todo Sports TV Porque lo damos todo por la afición Y como no todo el deporte les presentamos un resumen de las actividades Incluyendo el Madrigras Y para mañana domingo es la presentación de las candidatas al Miss Hispanidad En la ciudad de Kenner Como no todo es deporte este año Una de las novedades en el Madrigras fue la elección del primer latino No nacido en los Estados Unidos como el rey del endimium Un honor muy esperado por más de 3.000 participantes cada año Y que en esta ocasión recayó en William García Hondureño que radica en este país desde 1983 Una emoción increíble Nunca pensaba en mi vida que iba a ser un rey De cualquier parade aquí en Nueva Orleans Entonces el sentimiento es enorme Entonces son 31 años que he vivido aquí Entonces yo sé todas las cosas que son de los parades y especiales de endimium Entonces es increíble ahorita el sentimiento que tengo ahorita Soy el primer hondureño, el primer latino que no nació aquí en los Estados Unidos Porque ya pasó un rey que él es de El Salvador Pues él nació aquí en los Estados Unidos Entonces yo soy el primero Que no nació aquí en los Estados Unidos El primer rey latino que no nació aquí Oh claro, claro, esto no es solo para mí Es para todos los latinos Toda la gente Toda la latina community Entonces estoy celebrando esto con ellos Ok, entonces Cómo decirle que Todo el mundo tiene una oportunidad Hacer lo que ellos quieran Y aquí Me siento Me siento Wow, no sé Las palabras se me van de la cabeza ahorita Porque no sé Para mañana domingo En la ciudad de Kennedy En horas de la tarde Se llevará a cabo la presentación De las cinco candidatas Que aspiran A convertirse en la reina de la unidad hispanoamericana Todas Se sienten orgullosas de pertenecer A países de habla hispana Por lo que el próximo mes de abril Desean contar con el apoyo de sus conciudadanos Para ganar el centro Bueno, pues mi nombre es Mónica Luque Y me siento muy orgullosa De representar a Honduras En Nueva Orleans Espero representarla como se debe Y pues espero todo el apoyo De los hondureños En el certamen De unidad hispanoamericana Pues espero Que todo salga muy bien Les deseo buena suerte a todas Y pues claro Espero ganar yo Representando Debidamente a mi país Y pues espero el apoyo De toda la comunidad hondureña Les prometo No defraudarlos Y representar a Honduras Muy bien Pues este Voy a estar participando Y representando Más que nada a México Este Hay varios Somos cinco concursantes Está Colombia Honduras Puerto Rico Y México Ok Y siente usted Que es lo mejor Que va a ofrecer a usted ¿Por qué cree usted Que debería usted Ganar ese concurso De unidad hispanoamericana? Bueno más que nada Porque pues Soy una persona Muy competitiva Entonces a mi me gusta La competencia Y le voy a echar Todas las ganas Entonces este Para llegar a la meta Y uno ganar Este Tiene que echarle Las ganas Siempre Y pues yo digo Que por eso Sería una de las razones Me siento muy orgullosa De Te representar Viva y Y Sí Un poco Pero Gracias a todos Por compartir Por estar Con la gente Me siento Muy importante Bueno Gracias Y A todos Que viva Colombia Por favor Un aplauso Ahora si Llegamos Al final De nuestro programa Nuestro tercer programa Ya El tiempo Pasa volando Renan No se olvide De estar informado Las 24 horas Del día En nuestras Plataformas De Facebook Youtube Ahí estamos Para que nos siga Y próximamente También vamos a estar Habilitando Renan Ya El Instagram Y también Cuentas en Twitter De cada uno De los Miembros del staff De Todo Sport Para que usted Pueda comunicarse Con nosotros Dar sus comentarios No importa Si está a favor O en contra Nosotros lo que queremos Es saber Sus opiniones Buen fin de semana Esto fue Todo Sport V Quedan informados Del acontecer Deportivo Con la mejor Información Del deporte Todo Sport V Porque lo damos Todo por la Afición Del deporte De la